Buenos días, Radio Murguleros. Buongiorno a la Italia. Estamos buscando los pinicos. Bueno, chavales, vamos a empezar a buscar setas. Acabamos de llegar a un sitio de una montaña de incógnito. Y vamos a ver lo que hay por aquí. ¿Cuándo? Javi. ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? Hostia, que pequeñito, ¿no? Mira mi mano. Ole, 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 ole. Está otra vez con la lengua, pero esto lo corto. Javi. Señores, esto es una cosa increíble. Yo no me lo puedo creer. Ya nos tocaba. Tócale la cabeza. Ahí está. Puedo irito. Bueno, aquí seguimos. Como podéis ver, una rúsula. Hoy es día 30. Junio. Aquí estamos. Es muy difícil ya encontrar boletos ahora, pero... Ahí estamos, hemos encontrado al papá. Ahí está el grillo para arriba. Bueno, a ver si vamos con alguno más, chicos. Aquí estamos. Bueno, bueno, buscando... Estos son malitos, malitos. Malos, malos. Este también. Son Satanás. Y aquellos Satanás y Satanás. Y este es Satanás. Mira. Ni para atrás. Bueno, después de los de Satanás, a ver si encontramos alguno. Bueno, a ver esto. Un estivalico. Está un bonito caos. Claro, si es que las fichas que estamos son... Buletos de verano. Sí. Este sí. Este sí. Este sí. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí estamos. Es el mismo, pero... Oye. Estamos tocando ya, Julio, ¿eh? Cosas, cosas mayores. ¡Hala! Otro para la cestita. A ver, otro Satanás seguro. O un pinícola, a ver. Pero bueno, gordaco, gordaco. ¡Hala, otro Satanás! ¡Hala! ¡Hala! Estadando, quiero verte más. ¡Hala! Seguimos. Tienes más suerte que un quebrado. Mira. Dale, dale. Mira. Tienes más suerte que un quebrado. ¡Olé, olé! ¡Olé, las coles! Ponte. ¡Qué bonita! Otra. ¡Oye, estoy asfixiadito! Pa' verlo, pa' verlo, pa' verlo. ¿Cómo no lo vas a ver? Ponte. 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 Pintiripipín. Señoras, señores, acabamos de encontrar. Anda, que no hay mosquito aquí, su puta madre. Un bicharraco de los de, vamos, de los de campeonato que estoy viendo allí, que no sé si otro. Eh, todavía hay que decirlo, llevamos dos horas subiendo en montaña. Dos horas pa' arriba, dos horas pa' abajo. Pues no se nota, pero sí que es verdad. Y al final, señores, mire lo que hemos encontrado. Y lo va, va a hacer los honores el Javilango Xavi Aéreos. A ver. Arráncalo, arráncalo. Está duro. Está duro. ¡Qué velo! El molto velo. Ya va así, porque está en pedrujo. A ver si hace ruido. ¡Guau! Sí, pero... Ah, la bol... ¿Y la sarrán... ¿Y la babosa se las han comido? Bueno, pero oye. Olé, olé, olé. Traca, 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 traca. Boletos Estivalis. Due. A Estivalis. A Estivalis. Poco que sabemos, decimos mal. Y esto va dedicado a nuestro amigo Abelico y nuestro amigo Dompibuletz. Ahí estamos Fíjate como se ponen las babosas Las babosas se ponen hasta el culo De esto me he encontrado ya más de uno Y así Una rama Aquí la rama En la punta de la rama Ahí, frente, frente, abajo ¡Olé! ¡Césame, monsieur! ¡Venlo, venlo! La uñita como veis Seguirá igual del golpe Ya se me curará Espera, vamos a hacerlo con la otra mano Porque estaréis ya hartos de la uña ¡Venga! ¡Oh, qué bonito! ¡Y el tapino! ¡Y el tapino que velo! ¡Mamma mía! ¡Qué vista tiene! ¡Ojo de halcón el grillo! Bueno, pues esto ya se anima un poquito más Ya se está riendo Ya se está riendo el petardo este Vaya día me está dando hoy A ver Radio Murguleros A ver el señor que ha encontrado ¿Qué te pasa? Mira, 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 mira ¡Uuuuuh! Sí Sí ¡Cantarelus! Mira 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 Hostia Mira Bueno, cantarelus de verano Y aquí Mira, 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 mira Mira que ruta rosa la de ahí Mira 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 ¡Cantarelus! De verano Mira Esto ya es día completo. ¿Veis? Como no se puede estar en todos sitios... ¡Lástima! La babosa se nos come las setas... ¡Qué bueno! Bueno chicos, hemos cambiado de zona. Nos hemos bajado a unos 900 metros. Estamos en 1200. Casi casi al pie de carretera. Los árboles son iguales, son hallas. Y aquí el señor, que hablando mal, ha pisado mierda hoy. A ver si los encuentra todo. Los encuentra todo. Ya, bueno, mira. A ver si empezamos a encontrar cositas así. Ya está mirando ojo de halcón. A ver si... A ver si encuentra mal. Está disfrutando Don Grillo hoy. Todos. Es que los pilla, los ve todos. Mira que bello, mamma mia. Ua, no, y el que hay allá abajo. Mira que está allá abajo. ¡Ole, tapino! Vete, mira. Aquel. Aquel es otro. ¿Dónde está? No, aquel está mal. ¡Ole, bambín! ¡Ole, bambín! ¡Hala! Otro. ¿Quién lo ha encontrado? El de siempre, sin palabras. Ya está. ¿Estás grabándolo? Sí, ya está. Esto ya es... Esto ya es con alevosía. ¡Pfff! Madre de Dios tú. No me deja coger uno hoy. No me deja. ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí. Piccolo, pero... Piccolo, pero velo. Piccolo, pero velo. Cómo ha roto. Sí, sí. Señoras y señores. Aquí, Grillo Culé, el grande. Tirirí, tirirí, tirirí. Venga, señores. Les voy a enseñar un afrodisíaco. Tirirí, tirirí. Es para cagar. Madre mía de mi vida, qué suerte tiene hoy. Yo no veo tres en un burro y éste los coge todos. He ido a hacerle la foto y... ¡Ah! Qué bonito. Tirirí, tirirí, tirirí. A darle foto. Ponte. A ver. A ver, así. Ponte. Hostia, qué frutaca. Ya verás. Esto... A ver, así. Ponte. Qué bonito. Ponte como te pones. Cuéntate, eh. Ponte. Olé, olé, olé. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Este yo creo que es pinícola, eh. Bueno, este es un boleto de verano porque estamos a 30 de julio. Ya sé que lo hemos repetido. A pie de carretera. A pie de carretera. Estáis escuchando las motos. Esto es una... Hoy estamos disfrutando como cosacos. Hala, corto y cierro. Mira, eso me ha llamado. Pues mira. Un russi. Pisao, pisao, pisao. Esto es picolinos. Uy, espérate. Joder, pues dime que no la has echado fotos. Picolinos. A ver. Grápame bailando. Vaya día lleva. Es malo. A ver. Venga. Ya está contento. Otro satanás. Venga. Me ha hecho subir el abajo del todo para esto. Bueno, para ser casi agosto y la temporada que estamos, no se ha ido mal la mañana, señores. Chapo. Adiós y viva los Murguleros. Radio Murguleros. Mirad. Aereus, reticulatus, rúsulas y cantarelus. Vamos a ver. Aquí hemos encontrado. Mira que cosa más bonita. Tiki 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 tiki. Suena a música real. Un toc más por culo. Señores, boletos estivales. O astivales. El otro lo corto. A estivales. A estivales. Mira, otra vez. Otra vez. Señores, boletos a estivales. Uno. Ni trino. Pero vale por diez. Un oto cuto. Ya está listo. Tiki tiki. Rayिac.